Para mi colegio, Horacio Ceballos Gámez, le canta la alumna Javi Mayumi, feliz aniversario. ¡Qué gran momento al conocerte, lindo colegio de mi alma! ¡Qué gran momento al conocerte, lindo colegio de mi alma! ¡Comerte seré un pecado! ¡Ven a ir tu llor y yo soy Dios! ¡Ven a ir tu llor y yo soy Dios! ¡Ven a ir tu llor y yo soy Dios! ¡Ven a ir tu llor y yo soy Dios! ¡Ven a ir tu llor y yo soy Dios! Momentos únicos me esperan, cuando me vayas te lloraré Momentos únicos me esperan, cuando me vayas te lloraré Dios convertido en excelencia, por ti buenas personas se formarán Dios convertido en excelencia, por ti buenas personas se formarán ¿Cómo baila el director, los queridos docentes de nuestra institución? Tu nombre lo llevo en mi pecho, mi Horacio Colegio hermoso Tu nombre lo llevo en mi pecho, mi Horacio Colegio hermoso Con profesores excelentes, vida y estudiantes dedicados Con profesores excelentes, vida y estudiantes dedicados Cada segundo a tu lado, lo recordaré por siempre Cada segundo a tu lado, lo recordaré por siempre Mañana te espero, trupante Gamet, y cada día mejor que ayer ¡Feliz aniversario! 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 ¡Feliz aniversario!